Os invitamos a hacer esta actividad con nosotros, a que seáis científicos en el río por un momento y así conoceremos mucho mejor estos ecosistemas, sabremos qué agresiones están sufriendo y por lo tanto las causas que lo deterioran. Comenzamos viendo algunos parámetros físicos del agua. En este caso la turbidez, que no es otra cosa que la falta de transparencia del agua debido a la presencia de partículas en suspensión. Sus causas pueden ser diversas, la presencia de fitoplactón, la descomposición de seres vivos, el arrastre de sedimentos en el proceso de erosión o incluso vertidor de aguas residuales. En tu clase puedes utilizar una probeta llena de agua y ver la turbidez que consideras coincide con la escala que te adjuntamos. Otro dato que podemos calcular es la velocidad del agua y con ello el caudal aproximado. Con una hoja grande de árbol o un trozo de madera lo dejamos caer desde un punto que anteriormente hemos medido hasta nosotros, por ejemplo 5 metros. Solo nos queda cronometrar el tiempo que tarda en llegar y calcular la velocidad en metros por segundo. También se puede medir la profundidad en el centro del río y la anchura del cauce y con eso la sección. Como sabéis, velocidad por sección igual a caudal. En este lugar hay una estación de aforo que nos indica directamente el caudal en este momento. La temperatura es un parámetro físico que mide la sensación de calor o frío. Las variaciones de temperatura en el agua afectan a la solubilidad de sales y los gases, como pueden ser el oxígeno disuelto. Por lo tanto, los animales y las plantas acuáticas se ven influenciados por los cambios en la temperatura. Continuamos calculando algunos parámetros químicos del agua. Para esto es necesario coger una muestra de agua en un bote limpio, que además enjuagamos varias veces antes de llenarlo. También limpiamos con el agua los utensilios con los que vamos a analizar los diferentes parámetros. Ya con la muestra de agua estamos listos para empezar. El primer parámetro será el pH. Para calcularlo echamos 5 mililitros de agua en una de las cubetas. Después se añaden 4 gotas del reactivo correspondiente. Se agita bien la mezcla y luego se deja reposar durante 3 minutos. Se introduce la cubeta en el soporte y se compara con la tabla de colores correspondientes a pH. El pH es una medida que indica el grado de acidez o alcalinidad del agua. Su rango es de 0 a 14 sin unidades, siendo 7 el neutro. Un valor superior a 7 indica valores básicos. Cuanto más nos acerquemos a 0, más ácidos. El pH se puede ver afectado de manera natural por el tipo de roca presente en el fondo y el entorno del río. Como sabéis, en nuestra provincia predominan suelos ricos en roca caliza. Se puede intuir el valor, básico o ácido. La mayoría de las plantas y animales acuáticos viven en un intervalo de pH entre 6 y 8. Seguimos calculando la dureza del agua. Este factor está relacionado con el pH y viene dado por la presencia de iones calcio y magnesio principalmente. Se mide en partes por millón. Normalmente es de origen natural debido a la presencia de rocas que contengan estos iones. Enjuagamos el vaso graduado un par de veces con el agua que se quiere analizar. Se llena hasta la marca de 5 mililitros. Se añade el reactivo KH gota a gota. Hay que contarlas. Hasta que el color pase de azul a amarillo. Cada gota de reactivo equivale a un grado alemán. También podemos tener el valor en grados franceses o en la concentración de carbonato de calcio. Para eso miramos la tabla de equivalencias. Los nitritos se producen principalmente por la descomposición de la materia orgánica y del amoníaco. Altos niveles de nitritos resultan tóxicos para los seres vivos. Para calcularlos enjuagamos los dos recipientes varias veces con el agua que vamos a analizar. Se vierte una muestra de 5 mililitros en cada una. Una nos servirá como referencia. En uno de los dos se añaden 5 gotas de reactivo 1 y se agita. Se añaden otras 5 gotas del reactivo 2. Y se vuelve a agitar. Se deja reposar durante 3 minutos hasta que el agua tome su color. Posteriormente se comparan los dos recipientes con el color de la tabla de nitritos y se anota el resultado. Los nitratos son componentes nitrogenados y son el resultado final del ciclo del nitrógeno en el cual unas bacterias se encargan de transformar el amoníaco en sustancias menos tóxicas. La presencia de nitratos en el agua puede ser por la disolución de rocas y minerales, por la descomposición de materias vegetales y animales, por vertidos industriales o por lisiviado de fertilizantes en zonas agrícolas. Su exceso es perjudicial para los seres vivos y dan lugar a la presencia de organismos que confieren mal olor al agua. Las aguas sin contaminación presentan normalmente unos niveles de nitratos inferiores a 4 partes por millón mientras que se considera agua no potable aquella que tiene una concentración de nitratos superiores a 40 partes por millón. Para calcularlo se enjuaga el vaso varias veces con el agua que se desea analizar. Se vierte una muestra de 10 mililitros en cada recipiente. Se añade en un recipiente dos cucharadas del reactivo 1 y seis gotas del reactivo 2. Se cierra el frasco y se agita fuertemente durante un minuto. Lo dejamos reposar hasta que el color se revele completamente aproximadamente 10 minutos. Se compara el color obtenido con la tabla de colores correspondientes a nitratos. Después se anota el resultado. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno gaseoso que se encuentra en el agua. Su presencia es debido a la fotosíntesis que realizan las plantas acuáticas y al que se absorbe de la atmósfera. Hay diversos factores que influyen en su presencia. Movimiento de las aguas, presencia de plantas, la temperatura, el agua fría contiene más oxígeno, la salinidad, cuanto más sal, menos oxígeno, o la altitud. Según sea la concentración de oxígeno disuelto, puede limitar la vida de determinadas especies animales o vegetales. Para calcularlo, enjuagamos los recipientes que vamos a utilizar. Seguidamente, llenamos el vaso hasta el borde y añadimos 6 gotas de reactivo 1. Luego otras 6 gotas de reactivo 2. Agitamos fuertemente durante un minuto y comparamos en la tabla de valores para anotar el resultado. Ahora pasamos al estudio de los indicadores biológicos. prestando especial atención al estudio de macroinvertebrados y también a la presencia de otros animales que serán bioindicadores en estos ecosistemas. Simplemente levantando algunas piedras, cogiendo vegetación o moviendo el fondo del río ayudándonos de un colador, observaremos algunos macroinvertebrados que serán principalmente crustáceos e insectos. Sobre todo estos últimos en subformas larvarias. También podemos ver oligoquetos, irudíneos o moluscos. En una bandeja iremos echando todos los bichejos que veamos y conociendo los requerimientos ecológicos de las distintas especies podemos asociar su presencia o ausencia a unas determinadas características de calidad del agua. Una vez que sepamos identificar las especies que hemos capturado puntuaremos mediante una tabla para obtener un valor de calidad del tramo estudiado. ¿Te atreves a identificar estas especies? ¡Gracias! 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 Rellenamos la tabla que tenemos y obtenemos un valor Nos ha llamado la atención que uno de los cangrejos encontrados es un cangrejo señal ¿lo conoces? Cuando son adultos presentan unas manchas blanquecinas en las pinzas que los diferencian de los cangrejos de río autóctonos que como sabéis han desaparecido de casi todos los ríos de la provincia. Llegados a este punto os invito a investigar las causas de la desaparición de esta especie de cangrejo y que pensemos en el gran problema que representan las especies exóticas invasoras en el medio natural. También prestamos atención a los posibles indicios que nos indican la existencia de otras especies animales que son bioindicadores de calidad por ejemplo la nutria el martín pescador o la trucha común entre otras. En este caso aparecen excrementos en unas piedras cercanas sí son de nutria fácilmente reconocibles por la cantidad de trozos de caparazón de cangrejo muy frecuente en su dieta. Por último nos damos un paseo por el río a ver cuál es el estado de la vegetación de ribera. Las plantas nos dan mucha información de lo transformado que está el ecosistema por la intervención del hombre. Estos bosques riparios son muy sensibles a la alteración del suelo y del régimen hídrico de los ríos. Por eso son ecosistemas muy amenazados. Sin embargo cumplen funciones importantísimas como son dar estabilidad a los margen del río en épocas de crecida es una fuente de alimento y refugio para muchas especies animales actúan también de filtro para la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cauce y poseen gran valor paisajístico recreativo y cultural. La vegetación que encontramos en el río normalmente sigue esta distribución. Primero la vegetación acuática que son especies herbáceas que necesitan mantener sus raíces y partes del tallo sumergidas en el agua. Carrizos juncos eneas después aparece la vegetación de orilla son especies arbustivas y arbóreas en contacto directo o casi directo con el agua. Sauces tarais un poco más alejado del agua aparece la vegetación de vega son especies arbóreas de hoja caduca que requieren un nivel freático accesible para sus raíces chopos fresnos y por último está la vegetación climática que empiezan a formar parte de la vegetación propia del lugar pinos encinas ahora tenemos que comprobar que a lo largo de nuestro recorrido aparecen estas cuatro bandas de vegetación inalteradas a la vez que no se interrumpen longitudinalmente por la acción del hombre también observaremos las especies vegetales predominantes que nos indicarán lo modificado que está el entorno ¿aparecen en el río estas especies indicadoras de calidad? ¿sabrías identificarlas? o por el contrario predominan estas otras pues ya hemos calculado todos los parámetros los físicos y químicos del agua y los indicadores biológicos con todo esto vamos a dar una valoración final del ecosistema fluvial en el que nos encontramos 9 11 11 11 12 12 13 13 13 00 13 14